Ahí te van unos tips rápidos para cuando te vas a pelear en la calle, cuando te vas a defender de alguien que te quiere partir la cara. Primero, si puedes evitar los golpes, evítalos, porque nomás te vas a meter en problemas de todas formas. Se vale de todo, si estás en la calle, si te estás defendiendo de un gandalla, del tipo wey bully, de la escuela que está más alto que tú, o que está gordo, que simplemente le caíste mal y se cree bien fortachón. Si ya te está golpeando, odio le vas a tener que responder. Los golpes de todas formas nadie te los va a quitar, así que escucha estos tips. Número uno, vas a usar tu frente. El hueso frontal es uno de los cinco puntos más duros de nuestro cuerpo. Entonces, tú con la guardia puesta, lo que vas a procurar es acercarte a su cara y en movimientos cortos, como lo hacen en el boxeo, vas a lanzar cabezazos. Va a haber algún momento en el que se van a juntar, van a estar los dos así tirándose golpes. Ahí tú con la guardia cerrada, vas a dar un paso hacia enfrente y vas a golpear con tu frente. Cualquier parte de tu hueso frontal. Esto mide el hueso frontal. Ya sea así, así, ya sea así, pero le vas a lanzar cabezazos. Ese es un punto. Punto número dos. Si te llega a agarrar del cuello y te tiene aquí sometido, te está golpeando la cara o te está tratando de derribar, tienes en la boca un arma muy efectiva que son los dientes. Son como un par de cuchillas que se cierran. Los dientes frontales les llaman incisivos porque están hechos para cortar. Entonces, cuando te agarre aquí o que te esté sujetando de cualquier forma, si lo alcanzas con los dientes, pégale una mordida. Muérdelo con ganas hasta que te suelte. Si tienes al alcance sus genitales, mira, con la palma abierta. No trates de darle un puñetazo porque los testículos son algo difíciles de alcanzar con un golpe. Pueden moverse de un lado a otro, puede ser que no lo impactes de lleno si le tratas de pegar con el puño cerrado. Pero, si lo haces con la palma abierta, le pones tu mano así, le pegas, donde quiera que te esté agarrando. Lo muerdo, le golpeo los genitales. Que te agarró por atrás del cuello con un mataleones, con una chinera. Igual, quitas tu cadera con la palma abierta, le vas a dar la palmada con todo en los genitales. Que se doble, que se caiga. Otra cosa importante, no vayas así como que dudoso, como que temeroso. No, 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 a lo que vas. Si ya te está golpeando, no puedes dudar. Vas a lanzar un golpe, ¡pum! Lánzalo con la intención, ¡pah! de pegarle y no solo uno. Dos, tres, cuatro golpes los que se deje conectar. Pudiera llegar el momento en el que el sujeto te monte y esté tratando de golpearte. No voltees la cara, con cerrar los ojos y voltear la cara, no vas a evitar los golpes. Lo mejor que puedes hacer es poner tu guardia, mover la cintura de lado a lado. Les enseñé cómo quitarse a alguien que se te monta. Hay un video por ahí en Facebook, en YouTube. Búsquenlo. ¿Qué hacer si te montan y te están golpeando o te quieren golpear? El punto es que cuando te montan, hay una técnica para quitártelo. Supongamos que no puedes, que no la conoces, que no encontraste el video. Bueno, mira. Trata de bloquearle las manos de aquí arriba. ¿Ok? De aquí se las vas a sujetar. Vas a tratar de bloquearlo ahí y ¡pum! Lanzarle con tus dedos ataques a los ojos. ¡Ay no! Que es que, que cobarde que, ¿cómo piquetes a los ojos? Pues, ¿cómo piquetes a los ojos? Como que nos estamos dando en la madre y punto. Como dicen, en la guerra y el amor, todo se vale. Si el sujeto trae una navaja, agarra una piedra, un palo, lo que sea, no te quedes viendo a ver qué hace, no te eches a correr porque te va a agarrar por la espalda. Muévete y ve buscando con qué te vas a defender. Si hay una piedra, si hay un palo, si hay una botella, si traes una pluma en la bolsa, ¡sácala! Ya no es una pelea normal. Una cosa es una pelea a trancasos y otra cosa es una pelea con armas. El tip más importante que te voy a dar, no caigas en la mentalidad de víctima. No pienses, me va a hacer, me va a golpear, ya me está pegando, me está madreando. No pienses así. Piensa al revés. Piensa, este payaso, este gusano, esta rata, ¿qué le pasa a este hijo de la fregada? Ahorita me lo voy a reventar. Cambia tu mentalidad. No eres el que se van a madrear. O te lo vas a madrear o se van a pelear. Pero nunca pienses, me va a madrear, me va a golpear, me va a hacer daño. Piensa al nivel, ese es el tip más importante.